El artículo 323 dice para responder en palabras textuales a la amenaza económica y política del gobierno de los Estados Unidos. Sí, en la cadena hoy tuvo dos objetivos, uno atacar a Santos y uno al gobierno de Trump. ¿Y por qué a Santos? A Santos porque, eso es lo que quiero explicar, hay un acuerdo privado que se hizo en La Habana, Farc, Maduro y Santos, ante el proceso de paz, donde Maduro le resguardaba los bienes a la Farc en Venezuela hasta que se firmara el proceso de paz y esos negocios se iban a ir diluyendo a través del tiempo, mientras que la Farc entraba en un proceso político legal, entre comillas, en Colombia. Y eso es lo que lleva a Santos en las últimas horas a La Habana para decirle a Raúl Castro, dile a Maduro que sea la constituyente, oye que bien esto, sea la constituyente, entre en un proceso de diálogo, hasta el 2018 que yo salga, la Farc vaya como plataforma política en la candidatura presidencial de mayo y nosotros poder aprovechar eso. Y eso es gravísimo, por eso que Diosdado Cabello le está exigiendo desde hace semanas a Maduro juega hasta el 30, lleva a la constituyente, tú después del 30, el 31, el 1 de agosto, te va para Portugal o Albania, pero me deja a mí el control del país, que yo no tengo para dónde coger y yo quiero tomar el control de las Fuerzas Armadas y mantenerse. Quiero denunciar en este programa, que es el más visto en los Estados Unidos, sobre el tema de Venezuela, que en este momento parte de la MUD está aceptando una negociación de ir a un diálogo, anunciado desde Colombia el jueves a través de Santos, donde están participando la mitad de la MUD y la otra mitad no. Y eso es para cuidar los intereses de Santos y los intereses de Maduro, porque tenemos dos presidentes colombianos gobernando Venezuela y eso es inaceptable. Pero ahora...